Que difícil es cuando las cosas no van bien Tu no estas feliz y eso me pasa a mi tambien Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos discutiendo cada instante sin razón Que difícil es hablarte y tu no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tu y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tu me necesitas Tiempo para saber si me quieres Que difícil es hablarte y tu no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me voy Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tu y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tu me necesitas Tiempo para saber si me quieres Te has de nuevo nuestras vidas Gracias por ver el video.